Yo haciéndome pasar por un iraní para que no me mate Y pues ahorita estaba en Facebook y me encontré, ya ven que Donald Trump creo asesinó o atacó a un iraní Y pues ahorita hay muchos memes de eso Y pues me encontré varios y pues dije, pues chingues vamos a reaccionar a ellos Así que bueno amigos, pues vamos a reaccionar a memes de la tercera guerra mundial Yo anoche jugando Call of Duty en Play Y ahora por Trump probablemente habrá que jugarla en la vida real bruta Y luego le dice, aquí es Estados Unidos, aquí no Y a un lado, Alaska, que también es Estados Unidos Dice Trump, mata a general muy importante iraní El mundo, supongo que se acabó Y dice, cuando Trump mandó matar a un tipo iraní, pero ahora se viene la tercera guerra mundial Se prendió esta mierda, se prendió demasiado Y dice, no mames, no sé qué dice, pero si se miran bien enojados Ya valió el triunfo navas La uno viendo todo el desmadre que trae Estados Unidos con Irán Nadie, Donald Trump, inicia una probable tercera guerra mundial, latinos y españoles Vamos a morir todos Dice, 2017 Pinche vida culera 2018 No quiero vivir, me quiero morir 2019 La vida es un poco Es un poco asco 2020 He aprendido a aceptarme y amarme Ahora mejoraré y disfrutaré de mi vida Donald Trump Híjole Yo creo que eso ya no se va a poder Todo el mundo Wey, no Trump No hombre, pero a veces soy una cosa pero arco López Obrador Mira, si la tercera guerra mundial se arma El viejo gringo pide nuestra ayuda como mexicanos quedomos Tiene que decirle que le daremos nuestra ayuda Solo si nos perdona la deuda y nos regresa nuestros territorios Y si no, acepta, nos vamos con los Irán Ok No wey Dice Yo, 2020, sorpréndeme 2020, inicia la tercera guerra mundial Yo, ay wey Estados Unidos inicia la tercera guerra Y nosotros en México Yo solo soy la sirvienta Donald Trump ¿Qué vergas hiciste pendejo? Aparte de que tu país va a matar Al nuestro Va a rozar Pinche pelos de lote Cabrón A lo alto México Vámonos a la verga Y si, Donald Trump en estos momentos No hombre Eso soy una cosa pero arco ¿Cuándo va a iniciar la tercera guerra mundial? Alemania No Yo qué Es la costumbre No es cuándo Es quién va a iniciar la tercera guerra mundial Es quién va a iniciar la tercera guerra mundial Alemania No Dice Yo qué Dice Es la Ah, perdón Es la costumbre Irán México Uza Ey Que se pelean Irán México Estados Unidos Uy Que se pelean Irán México Estados Unidos Uy Que se la pelas Dice Alemanes Dándose cuenta que esta guerra no es una No es su culpa Ahí le va ¿Por qué no? Bichos ratos ¿Por qué? Los alemanes ¿Qué? Uy Dice Los de 2056 Viendo que tienen que estudiarse tres guerras mundiales Sí Ay, hijo de la Ojalá no se vayan a acordar de esto México versus Irán Ojalá y no se cuide México en la tercera guerra mundial Oh, sí Pichos Pinchego Chetlacuellazo Ay, no ¿Por qué? De hecho, hasta sacaron una nota del Sol de México Dice Con memes México se prepara para la tercera guerra mundial De México para el mundo Te presentamos los mejores memes Que ilustran el conflicto de Estados Unidos Con Irán De Estados Unidos e Irán Deja de hablar y pégale México México Hasta el fondo Dice Nayeli Parraga El Sol de México Dijo La creciente tensión Por el conflicto de Estados Unidos E Irán Es el tema Del que se habla últimamente Sin embargo Existen dos tipos de personas Las que temen A que el problema Se extienda Y se detone En lo que nombraron En redes sociales Como la tercera guerra mundial Donde podría Verse afectado Su país de origen O por supuesto Los mexicanos Que prefieren tomar Las cosas con más calma Y hacer la situación Un poco más ameno Yo haciéndome pasar Por un iraní Para que no Me mate Yo haciéndome pasar Por ser vecinos De los estadounidenses Muchos dicen Que México Podría resultar afectado Y ya sea por Amortiguar Las cosas O simplemente Entretenimiento Hay que admitir Que estas Creativas Imágenes Disgustan Algunos Pero alegran A muchos más Es por eso Que te dejamos Algunos Que parecen El conflicto De Estados Unidos Con Irán De México Para el mundo Preparándome Para la tercera Guerra Mundial Abrazos No balazos Ojalá No se vayan A acordar Yo viendo Cómo pasan Los misiles Arriba de México Y eso Que apenas Van dos días Oye 2020 Tranquilo Viejo Este es el mapa De la ubicación De Estados Unidos Por aquello De la puntería En este Perfil De México Nos encantan Los iraníes Qué nervios Ya estoy Practicando Cómo decir Soy de Soy de los suyos En 10 idiomas Diferentes No vayan A llegar Muy Mones A la guerra Países Donde se Aproxima Una guerra Mundial Y saben Que los Que puede Llevarla La BRG En vez De Asustarse Hacen Memes No vaya A ser Ninguna Pendejada En apoyar Estados Unidos Contra Irán Porque nos va A cargar El payaso Mejor Dejen Vistos Y le Mandan Mensaje Más Países Que Ni Por Que están Viendo Que se Viene La tercera Guerra Mundial Dejan De hacer Memes Y se Ríen Aunque pueda Que Amigos dirán Esto es muy importante Estados Unidos No Estados Unidos Naciones Unidas ¿Qué onda? Ya tiré la primera piedra No mames No dejan dormir Con todo el pedo que traen Pinche Trump No te pases de lanza No que muy salsita Y Siria Ya valiste mal Yo no quiero pedos Los güeyes que nacieron en 2002 Viendo que les tocará Hacer un servicio militar En la tercera guerra mundial Si aquí es Estados Unidos Aquí no Mira wey Ahí está Estados Unidos No te veas a pasar Y pongas mal A las coordenadas De tu pinche cohete Todo bien con México Güey Sin pedos Te invito a una kawasaki Y unos tacos de pastor Sobres Va wey Te los lavas Medio Facebook Haciendo memes De la posible Tercera guerra mundial El güey Quiso el servicio militar Y pues si amigos Esa es la nota Y pues para que no se les olvide Vayan y denle like A la página de Tony Yes Y también suscríbanse a este canal Y síganme en Instagram También como Tony Yes Y ya Chau Se lo lavan